hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo soy yo su viejo amigo lucy fernus o lucy como quieran decirme y por cierto según algunos comentarios que he escuchado no no soy un slime soy de hecho un imp o un diablillo como quieran decirle ahora el día de hoy lo que vamos a hacer es armar una miniatura desde cero si me imagino cómo estarán muchos estarán diciendo o al fin tengo mi caja con miniaturas no puedo esperar para pintarlas seguro que armarla será cosa de un juez de cuestión de sólo unos momentos enseguida facilísimo vamos a hacerlo claro que sí campeón tenemos nuestra caja mira qué belleza tan lindas no puedo esperar para empezar a armarlas vamos pero un momento qué qué rayos es esto alguien podría decirme qué guata fa que es todo esto y las miniaturas de aquí como rayos a las miniaturas que como así y instrucciones bases ok lo de las bases lo entiendo y como rayos se ponen estas cosas o por dios parecen stickers pero no lo son a ver seguro que no es tan complicado démosle un vistazo a las instrucciones y o por dios o dios mío si me imagino que esta será la reacción de muchos de ustedes ya que no no es tan fácil como muchos lo piensan pero tranquilos vamos a empezar con lo básico de lo básico desde cero y armaremos nuestra primera mini así que aquí estoy yo para ayudarles comencemos muy bien antes de empezar primero lo primero lo que necesitaremos es un sitio especializado de trabajo donde vamos a empezar a tener nuestros materiales listos para armar la miniatura déjenme les muestro dónde lo donde lo hago yo este es mi escritorio de trabajo aquí tengo todos mis materiales necesarios obviamente no necesario que empiecen con todas estas cosas es porque ya llevo tiempo poco a poco recolectando herramientas y claro también he ido añadiendo cajones adicionales a mi escritorio pero básicamente con que lo tengan bien iluminado un sitio lo suficientemente amplio y limpio donde tengan sus herramientas a la mano o si claro posiblemente hayan notado que tengo algunos nuevos aditamentos jejeje bueno verán eso se debe a que es un día especial hoy vamos a armar un asesino es verso y aquí básicamente lo primordial que vamos a necesitar primero que todo unos alicates o pinzas para cortar unas pinzas para sostener también pueden ser muy útiles aunque no son tan necesarias unas limas pegamento también es posible que pueda ser necesario una cuchilla o un escalpelo pero no es tampoco tan obligatorio tenerlo muy bien una vez que tengan estos aditamentos mínimos podremos empezar a lo que es armar la miniatura pero claro lo primero es sacarla del empaque hay ni siquiera eso es fácil pero bueno vamos a darle muy bien una vez que tengan su lugar de trabajo listo podemos empezar obviamente la primera parte es tratar de sacar la miniatura de su empaque hay que hacerlo con delicadeza con mucho cuidado y hacer que esta maldita cosa se rompa dame mi miniatura tu cosa endemoniada casi que no ok ya tenemos nuestro este trozo de plástico es donde están todas las miniaturas y de manera sencilla las instrucciones para poder armarla como pueden ver se encuentran numeradas las piezas en el orden en las que deberíamos irlas recortando dónde están estos números pues fácil simplemente revisen de cerca el plástico donde están todas las piezas y podrán ver que en los bordes se encuentran estos números vayan recortando las en orden y pueden irlas pegando de esa manera les será mucho más fácil algunas personas se cortan de un solo todas las piezas y las dejan en la mesa yo prefiero irlo haciendo a medida que lo voy armando pues si lo ha si las cortan todas de un golpe puede que algunas piezas les queden sueltas les rueden por ahí o incluso se les desaparezcan como los borradores en la escuela una vez que se te caen del escritorio se los chupa otra dimensión y si es muy fastidioso vayan con mucho cuidado utilizando los alicates para cortar cada una de las uniones de la pieza al marco al marco plástico en el que están unidas asegúrense de hacerlo en todo el borde como pueden ver aquí podemos tenemos la primera pieza entonces tomamos una lima entre más fina mejor y empezamos a remover las imperfecciones de las zonas en las que lo cortamos eso sí una vez que empiecen a limar podrán notar que esa zona se ve de un color distinto se ve como descolorado no se preocupen por ello el color realmente no importa lo que deben hacer es con su dedo suavemente lo pasan por esa zona y si lo sienten áspero o sienten impurezas allí es porque deben limar otro poco la textura es lo más importante ya verán por qué porque una vez que coloquemos la pintura pero sobre todo la primera base de primer esto no se va a notar el color desaparece de la base de la base de la del plástico solo sin embargo si se siente áspero estas impurezas en la textura son las que sí quedarán a la vista ya tenemos la primera pieza hacemos lo mismo con las siguientes vamos limando cada una de las partes y después recortamos un par más así recortamos esta vez la pierna vamos limando yo tengo más de un tipo de lima según la situación que sea necesaria y también cuando vean que haya quedado un trozo demasiado grande que sea muy difícil para limar ahí es cuando es necesario utilizar un escalpelo o una cuchilla para removerlo eso sí tendrán que hacerlo con mucho cuidado para no provocar cortes en su piel mientras termino de recortar las otras partes por qué no hablamos un poco de las características principales de los asesinos en el juego de miniaturas verán las miniaturas del oficio assassinorum en warhammer son conocidas por sus habilidades letales y especializadas cada una diseñada para un tipo particular de combate o misión algunas de sus principales habilidades incluye golpes de precisión ya que son muy hábiles para lanzar golpes precisos y letales contra sus objetivos a menudo diluidiendo las defensas y golpeando órganos vitales también muchas habilidades de los asesinos giran en torno al sigilo y la infiltración lo que les permite moverse sin ser vistos y atacar desde ángulos inesperados algunos asesinos pueden reaccionar rápidamente los ataques enemigos utilizando sus reflejos ultra rápidos para evadir golpes y tomar represalias con fuerza letal pero eso no es todo algunos más específicamente el asesino culetsus están especialmente entrenados para resistir los ataques psíquicos y el control mental lo que los hace muy efectivo contra los psíquicos enemigos también son agentes independientes a diferencia de otras unidades en el juego los asesinos son agentes independientes lo que significa que no requieren el apoyo de otras unidades o estructuras para operar con eficacia esto les permite operar por su cuenta moviéndose libremente por el campo de batalla para apuntar objetos de alta prioridad también cada asesino está equipado con un conjunto único de armas y equipo adaptando a su estilo de combate en particular esto les permite sobresalir en su rol específico el cual es en su mayoría eliminar a comandantes e infantería enemiga ya ven cuando hayan cortado ya un par de piezas primero las colocan juntas para ver cuál es la posición correcta en la que éstas deben encajar una vez ya hayan memorizado cómo deben ser puestas toman un poco de pegante pegamento ya sea el que hayan decidido utilizar yo prefiero el que tiene la pequeña brocha pues me es más fácil dosificar las cantidades entonces aplican sólo un poco unen las piezas y las sostienen por unos segundos siempre haciendo sólo un poco de presión no demasiada y entonces ya lo dejan lo dejan suelto esto debería ser más que suficiente para que ambas piezas de plástico hayan hecho una conexión lo suficientemente duradera como para que no se safe con facilidad seguimos haciendo lo mismo con las demás piezas es por esto que es importante utilizar las instrucciones para saber el orden correcto en el que deben ir posicionadas si no se sigue puede llegar a ser en algunas ocasiones muy difícil colocar las piezas después de haber colocado erróneamente otra en este caso la espada que va en la espalda no habría sido posible colocarla adecuadamente sin antes haber colocado el brazo y si este pinche asesino tiene demasiado trasero porque todas las minis tienen tanto trasero por dios ah bueno games workshop no me quejaré sigamos vamos a acelerar un poco ya que básicamente es repetir el mismo proceso con todas las piezas que vayamos recortando seguimos uniendo primero probamos cómo debe posicionarse la pieza una vez hayamos encontrado la posición adecuada aplicamos el pegamento y la colocamos en la posición correcta manteniendo la presión por unos segundos eso debería ser más que suficiente y debe mantenerse en su sitio continuamos con las demás piezas siempre limando cada una de las asperezas por último vienen las piezas que van a formar la base de la miniatura aquí pueden ver cómo utilizo el escalpelo para cortar unas piezas que habían quedado demasiado grandes como para removerla sólo con la lima después de quitar el exceso entonces sí quito las impurezas utilizando la lima vamos probando adecuadamente cómo deben estar posicionadas cuando hayamos encontrado la posición correcta entonces ya sabemos cómo deben ir pegadas aplicamos suficiente pegamento sobre todo en las piezas más grandes para asegurar una adhesión más fuerte esta parte es un poco más complicada pues por la posición de la miniatura una vez que ésta la hayamos colocado debemos mantenerla en la posición correcta por unos segundos haciendo presión hasta que se haya secado un poco el pegamento puesto que si la soltamos la misma gravedad podría hacer que ésta se despegara no por mucho tiempo y eso es todo para ahora déjenme mostrarles cómo se ve la miniatura terminada y aquí nuestro asesino Eversor lindo eh muy bien seguro ya estarán diciendo Lucy nuestra mini está completa ya puedo pintar ah pues no lo siento mucho no es así no no me miren con esa cara lo siento mucho pero aún falta otro paso muy importante la imprimación o aplicar el primer pero dirán no sé para qué sirve eso qué es el primer me alegra que pregunten ya les muestro el primer es básicamente esto poliuretano acrílico hay varias maneras de aplicarlo pueden hacerlo con brocha con con pinceles de manera muy delicada pueden hacerlo con aerosoles o yo también utilizo un aerógrafo que utiliza baterías es la manera más fácil y rápida pero sí obviamente sé que muchos no tendrán acceso a algo como esto aunque tampoco es que sean muy caros éste lo conseguí como por 23 dólares de déjenme les muestro cómo lo aplicó y les voy explicando para qué sirve yo estoy usando un primer de color gris hay de muchos colores dependiendo cuál pueda beneficiarle mejor como base a sus miniaturas recomiendo el blanco si van a utilizar colores claros o incluso hay uno negro si por ejemplo quieren pintar un templario negro eso ayudará mucho a que se afiance el color de su miniatura usar una imprimación antes de pintar miniaturas tiene muchos beneficios por ejemplo la imprimación crea una superficie a la que la pintura se puede adherir con mayor eficacia ayuda a que la pintura se adhiera mejor a la miniatura y reduce la posibilidad de que ésta se astille o se desprenda también el primer ayuda a crear una superficie lisa para pintar ya que éste rellena cualquier pequeña imperfección o protuberancia en la superficie de la miniatura esto da un acabado más uniforme y facilita la aplicación de capas posteriores de pintura el primer también ayuda a crear un color base uniforme en toda la miniatura lo que puede mejorar la precisión y la vitalidad de las capas de pintura posteriores el primer puede ayudar a proteger la superficie de la miniatura de daños y desgaste especialmente si la miniatura se manipulará con frecuencia o se utilizará en el juego y en general usar la imprimación antes de pintar las miniaturas puede mejorar la calidad y la longevidad del trabajo de pintura haciendo que luzca mejor y dure más es un paso imprescindible en el proceso de pintado para conseguir un acabado de gran calidad recuerden siempre sean meticulosos para que éste vaya por toda la pintura de forma uniforme hay muchos recovecos así que asegúrense de darle buena vuelta a la a la miniatura ver por todos lados por abajo por la base por detrás por los recovecos arriba las zonas que hayan notado que falta un poco siempre denle una pequeña capa más asegúrense de irlo rellenando todo mantengan siempre su mano en movimiento ya que si se demoran demasiado en una misma zona podrían aplicar demasiado primer y esto se podría ver más oscuro que otras zonas de la miniatura seguimos aplicando el primer y si se lo preguntan yo utilizo una pequeña masilla adhesiva para poder pegar la miniatura a este pedazo de plástico y listo el primer ha sido colocado de demostrarles cómo queda el a aquí genial no ya sólo es esperar a que el primer se seque esto usualmente puede tardar unas bueno entre ocho a doce horas así que yo simplemente lo que hago es esperar a pintarlas el día siguiente así me aseguro de que ya esté totalmente seco y no vaya a haber problema alguno muy bien y eso es todo por ahora espero que les haya gustado el vídeo lo hayan encontrado interesante y un poco instructivo espero veros la próxima vez ya veré que otras miniaturas puedo ir añadiendo tengo el planeado para la próxima semana hacer un unboxing de una caja misteriosa de miniaturas que me va a llegar por correo y no sólo eso quiero diversificar un poco la temática del canal no sólo mostrar miniaturas de warhammer quisiera hablar también un poco de lore pero claro no será de warhammer ya hay muchos canales que están haciendo esto y son muy buenos ni modo que yo vaya a hacer las competencias pero las miniaturas de warhammer no son las únicas que poseo y han llamado mi atención desde hace tiempo también poseo miniaturas de dungeons and dragons de hecho yo soy un dungeon master profesional trabajo como esto a medio tiempo he participado incluso en la comic con de nueva york así que que les parece si comparto un poco de lore de otros universos les enseñaré para la próxima ocasión uno que también es bastante grindar y puede tener influencias de warhammer se llama dark sun o solo oscuro espero lo luego encuentren interesante así que este fue su amigo lucy y nos veremos la próxima ocasión bueno espera qué es eso qué es eso qué es eso tengo miedo oye en eso qué qué puede ser qué es eso por dios qué es el sonido puede ser será posible o